Hola alumnillos de comunicación, de tecnologías digitales de la comunicación. Hoy vamos a ver un tema nuevo que es cadenas de audio, que abarca un poco dos de los temas que ya vimos que fueron micrófonos y parlantes. El tema que vamos a ver nuevo hoy es acerca de la cadena de audio de la radio, de nuestra radio escolar. Bueno, como podemos ver acá, tenemos distintos tipos de elementos que vimos. Por un lado los micrófonos dinámicos o condensers, que eran los que me generaban una señal, de una señal eléctrica, proveniente de una señal acústica. Estos tipos de equipos se llaman transductores, que justamente transducen, transforman un tipo de energía en otra. Existen dos tipos de señal en el audio. Una que se llama mono, que es de un solo canal, y otra que se llama estéreo, que son de dos canales. Por ejemplo, en los micrófonos, la señal es mono. ¿Por qué? Porque toman un único tipo de información de audio. Ahora, la salida de nuestra consola, que va hacia los parlantes, son estéreos, porque llevan dos informaciones. Si ustedes escuchan música con los auriculares, se van a dar cuenta que vienen dos informaciones totalmente distintas a cada uno de nuestros oídos. Eso es lo que se llama el estéreo. Son dos tipos de audios distintos, que juntos forman un único sonido, que se llama estereofónico. Después está el monofónico, que es de un único canal. Bueno, existen distintos tipos de sistemas que componen a lo que es la cadena del audio. Tenemos el procesador general, que es el que recibe todas las entradas de las señales de audio, las procesa, y después tenemos sus salidas. Tiene distintos tipos de salidas, lo que se llama la mixer, que es la consola de nuestra escuela. Bueno, algunos tipos de instrumentos, como por ejemplo los teclados, pueden generar tanto señales monofónicas como estereofónicas. O sea que pueden llegar a tener dos tipos de salidas. Después, los micrófonos, como habíamos dicho antes, son monofónicos, o sea que llevan un único tipo de señal. Ahora, después tenemos las compacteras o caseteras o consolas de vinilo o de DJ, que esos generan tres tipos de señales distintas. Después tenemos los celulares o tablets, que generan contenido de señal eléctrica en estéreo, o sea en dos canales, igual que las PC. Pero las PC tienen dos tipos de señales. Una es de audio, que es la de estéreo, que es la salida de línea. Y después tenemos una que es digital, que es la de USB. Dentro del USB no se lleva señal de audio, se lleva una señal digital. Todos estos son señales que se llaman analógicas de sonido. Que ingresan a la consola. ¿Qué son todos estos nombres que están acá? TRS, RCA, XLR, TRS 3,5 milímetros, XLR nuevamente, TS, TRS y USB. Son tipos de conectores. Que los pueden ver acá. ¿Ven? Acá tenemos el conector XLR, acá tenemos el conector TS, el TRS. Para que ustedes se den una idea, la diferencia entre el TS y el TRS es que el TS puede llevar señal monofónica. O sea, en la punta lleva la señal monofónica y en lo que se llama el sleeve lleva la señal de mono. Porque todos estos cables, al ser eléctrico, llevan dos cables. En el caso del TRS, al ser estéreo, lleva tres cables. Un sleeve, uno que lleva una información R acá y uno que lleva una información L en la punta. Por eso son tres, porque lleva dos informaciones. Son tres contactos. Estos tienen dos contactos. Después tenemos el XLR, que puede llevar tanto información mono como estéreo. Después tenemos el USB, que es el que estuvimos viendo. El RCA. El RCA lleva una única información. O sea que, por ejemplo, en lo que estamos viendo acá, son tres RCA. Esto es un conector muy común en consolas, por ejemplo, como DVD o Playstation. Son tres RCA, en las cuales tenemos en uno información R, en el otro L y en la otra de la de video. Estos son los distintos tamaños de los conectores. Estos son los que se llaman TRS de 6,5 milímetros y estos son TRS de 3,5 milímetros. Estos de 3,5 milímetros son los que usan los celulares, tablets, computadoras. Esto es un TRS, que en realidad no es TRS, es TS. Esto lleva dos informaciones mono nomás. Y estos son otros, pero es más pequeños. Bueno, volvemos acá. Entonces, esos son los nombres de los contactos, de las fichas, de los conectores, de los distintos tipos de señales de audio. Bueno, dentro de una consola, ¿qué podemos conectar? Como señal de entrada de una consola tenemos instrumentos, como por ejemplo el teclado. Pero, por ejemplo, puede ser también una guitarra eléctrica. Una guitarra eléctrica genera una señal TS monofónica. Por ejemplo, un acordeón también genera una señal TS monofónica. Y después, todos los otros instrumentos que podemos pasar por micrófono van a generar señales mono. Bueno, todo esto son generadores de señales que van a ingresar a mi consola. El único que va a ingresar y puede volver información, como está acá en el dibujo y está de otro color, es el USB digital. Y nosotros podemos tanto reproducir como grabar con una PC lo que sucede en la consola. Una vez que ingresa la señal en la consola, se procesa, generalmente se suma y sale por lo que se llama el main. El main es el master, que es la salida principal. Si nosotros tendríamos todos estos instrumentos y componentes conectados a mi consola, podemos sumarlo por medio de los faders, ya lo vamos a ver en la clase de mixers, de consolas. Y después vamos a tener todo en una salida general que se llama main mix. Que las salidas son generalmente en XLR o pueden ser en TRS también, o TS. De la salida de la consola va a ingresar a lo que se llama el amplificador. El amplificador lo que va a hacer es amplificar justamente la señal esta estereofónica que viene. Tenemos dos perillas para poder elevar tanto el volumen de un canal o el del otro. Y después va a ingresar a mis parlantes. Los parlantes de la escuela, que son los que tenemos ahí, son activos. ¿Qué quiere decir activos? Que el parlante y el amplificador está todo en un solo gabinete. Después van a ver pasivos, que significa que es parte del trabajo práctico que tienen que buscar ustedes. Otro tipo de salidas que tenemos son salidas auriculares y después tenemos distintos tipos de salidas auxiliares. Una de las salidas auxiliares que nosotros usamos en la consola son las TS. Que sirven para enviar la información desde la radio hasta lo que se llama el shelter. El shelter es donde está ubicado nuestro transmisor FM. Está en lo que sería la preceptoría del último piso de la escuela. Ahí está nuestro shelter. Y del shelter va un cable coaxial que sube hasta la antena y por medio de los dipolos se transforma esa señal de audio en una señal de frecuencia modulada. Que después la pueden recibir en los distintos tipos de dispositivos como radio FM en el auto o en sus casas. O en los celulares también. Después tenemos, bueno, acá indiqué que es L, Left y R, Right. Que son los canales de izquierdo o derecho. No es lo mismo ponérselo de un lado o del otro. Siempre cuando se graba o se diseña está dispuesto para que esto pueda ser respetado. Son canales estéreos. Generalmente todo lo que estamos trabajando acá es estéreo. Y la mayoría de estos son monofónicos. Esto es, chicos, la cadena de audio de la radio. Cómo está compuesta todas las partes que pueden llegar a estar conectadas a nuestra consola. Y cómo está dispuesto hacia los parlantes y hacia las salidas. Esta salida TRS se puede usar para un auriculares o poner un amplificador de auriculares. Y tener varios auriculares dentro de la sala de tomas. Que es donde están ubicados los micrófonos. En la radio tenemos dos salas. Una que se llama sala de tomas. Que es donde nosotros hacemos la locución. Y después está la sala de control. Que es donde está ubicada nuestra mixer con nuestros parlantes. Bueno. En cuestiones de conectores. Ya vimos los distintos conectores que pueden existir. Van a tener que realizar un trabajo práctico. Que ahora les voy a dejar en un Word. Para que puedan seguir las pautas acerca de parlantes activos y pasivos. Acerca del transmisor de la escuela. Que tenemos nosotros. Para que puedan buscar información. Acerca de qué se trata ese transmisor. O sea, cuál es su función. Van a tener que pasar esta cadena de audio a su carpeta. Sacarle una fotografía. Y enviármela. Por medio de mi mail. Que ya lo tienen. Ahora lo voy a dejar igual por las dudas ahí en el Word. Para que puedan enviármelo. Cualquier duda o consulta. Ya saben. Pueden realizármela. Y bueno. La próxima clase que voy a estar subiendo. Va a ser acerca de mezcladoras y consola. Más particularmente la que tenemos en la escuela. Es una Mixer Behringer X1204. Bueno. Saludos a todos. Y espero que la estén pasando bien encerrado en sus casas. Gracias.